En la tienda oficial del Club Deportivo Lugo puedes encontrar la primera equipación del equipo, la segunda y la tercera. Tres diseños distintos para que la afición tenga variedad donde elegir. Pero sin embargo la hinchada albirroja se desvive por dos camisetas que no están destinadas a la competición oficial. La elástica de la cerveza y la del pulpo. No solo hay que verla, es una pasada, la verdad es que está muy chula, es original, es una novedad y merece la pena yo creo. La otra está muy bien también, pero creo que al verlas en directo me he decantado más por esta. El pulpo es por ocasiones y todo eso, entonces yo prefiero que sea para cerveza, aparte que yo también soy cervecero, entre comillas, y el pulpo pues cuando se puede. Hay gente que se tira más por la del pulpo y gente más por la de la caña, pero no hay ninguna que diga se vende mucho más esta que la otra, no. Cualquiera de las dos ha tenido un éxito muy grande y que estamos orgullosos realmente. En la recién inaugurada tienda del Lugo las colas para conseguir los exóticos diseños son algo habitual. Estas camisetas, cuya finalidad era vestir al Lugo en pretemporada, han tenido tal éxito que se han agotado todas las existencias y los aficionados tienen que reservarlas. El primer día que salieron a la venta se nos acabó el stock, ahora estamos atendiendo a todas las reservas, la producción va a salir ya online para que la gente de fuera de Lugo, que no tenga que pasarse por aquí, para comprarlas. No sabemos aún lo que va a pasar con ellas, o sea, nuestras equipaciones son las tres que hemos sacado de jugador y las tres que hemos sacado de portero para la competición de Liga Adelante, que es donde compite Lugo. Y estas camisetas, debido al éxito que han tenido y debido a que son unas camisetas que por colores y demás no van a contradecir contra ningún equipo, posiblemente intentemos que se juegue con ellas en la Liga Adelante, pero ya te digo, eso es una cosa del club con la propia Liga Adelante que nos dé confirmación de ello. La posibilidad de disputar partidos oficiales con ellas no desagrada entre los futbolistas, que para nada se sienten incómodos vistiéndolas. A mí no me gusta, me parece innovador, o sea, ha salido en todo el río de la prensa que está por todo el mundo ya, y no sé, mis amigos también me han dicho que querían casetas de cerveza, que uno quería la del pulpo y uno que dice que es original. Así que no sé, yo creo que está teniendo bastante éxito. Lo cierto es que las atrevidas elásticas del Lugo han generado un revuelo internacional. Medios de Italia, Japón, Estados Unidos y Alemania se han hecho eco de los originales diseños. La cerveza y el pulpo, dos elementos característicos de la gastronomía gallega, ahora en forma de camiseta, sirven al club deportivo Lugo para promocionarse lejos de las murallas de la ciudad.